¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, cállate ya ganky tío Estamos de vuelta aquí en Spider-Manx Morales Y bueno pues estamos aquí donde lo dejamos el capítulo anterior Que no se donde lo dejamos, lo dejamos aquí Y no se la verdad lo que hay aquí ¿Qué sale de ahí? Vale, se está metiendo la caja fuerte Me quería haber dicho muy Instagram Ganky, han trasladado el Newform No sabemos si el contenedor es seguro Estaba caliente, zumbando como inestable Es ese nuevo Spider-Man Sus poderes afectaron a la estructura Decidles a todos que no lo toquen Sus guaridas El Newform estará en una de ellas Tiene tres guaridas Ha dicho la del norte No sabemos suficiente sobre esto Ah bueno, jugándosela a tope con la invisibilidad Se ha quedado flipando el Spider-Man Se ha quedado flipando Mice No, se ha quedado pillado Terrible A él no se le va la invisibilidad No Cuidadito Uy Casi lo toca No Terrible No, la espada no, tío Me da un puñedazo Es de una carrera de veneno ¿Qué? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Ah bueno, me acabo de cargar Bueno, es que me estoy cargando No sé, la verdad que el caño está... Lo que es caño estamos dando Cuidadito, eh Bueno, bueno No sé, niño, ¿qué está pasando? ¡Eh, eh, eh! A mí no me enganches, eh No, me he curado Y ahora no tengo para hacer remate Cuidadito No, no puedo hacer... Venga, la boca Pero bueno Pero qué vergüenza Pero qué vergüenza Pero qué vergüenza Pero qué vergüenza Pero qué es esto Pero qué vergüenza Que sí, la carrera de veneno Qué feo me ha parecido eso Cómo me ha enganchado Vale, vale Vamos, vamos, vamos ¡Eh, eh, eh! Le he dado el círculo, eh ¡Eh, bueno! De vuelta a dar el círculo, eh Pero bueno, juego, eh Tú lo que tú quieras, eh Vale Ahí sí me lo ha contado Uy Vale, bien Oye, oye, oye ¿Qué pasa? Bueno ¡Oye! Bueno, bueno Venga, tú me matas a mi pringado Que eres el único que queda Y me rayo a muerte ¿A quién le he pegado? Ha suenado como que le he pegado Pero no le he pegado a nadie Vamos a ver, se ha muerto He roto la última columna Vale Sí, he hecho underground Fisk No Ojito, eh Ah, o no Vale, sí Esto es lo de la carrera veneno Hola, aquí también lo puedo hacer en el aire Ve al cine, Jem Pues vamos al cine, ¿no? A ver Pero antes de ir al cine Nos vamos a pener A pener, eh Nos vamos a poner Unas habilidades Bueno, una Ojo, ahí vamos al cine ¿Qué película vemos? Peter Rabbit 2 Spider-Man No Way Home ¿O qué vemos? ¿Por qué he hecho eso? No sé Que te calles ya, hombre El show de Dania Siempre hay underground Parece que no están tan bajo tierra Qué chiste más malo Ostras, la acabo de pillar Underground es bajo tierra en inglés Ostras, ostras, ostras Ganky el comedias, eh Ganky el comedias, tío ¿Kilo julio? No sé ni lo que es un julio ¿Puede venir toda de aquí? ¿Quién o julio? ¿Varios? Estos cables llevarán a algún sitio Una barrera electrificada Quizás se pusieron nerviosos Cuando alguien se infiltró en la torre Se agaero Cuesta abajo Tú Vale Vale, vamos a intentar hacer eso Un poco más Speedrun mode Porque siempre vamos como muy lento Cuando es la de sigilo Y nos gusta ir tan lento La verdad Vale, ahí hay uno A ver, a ver Tú, mira para allá Oye, pero a ti Pero tú ¿Cómo que estás en peligro? Si a ti no te mira nadie Oye, 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 oye Pero ¿Quién te mira a ti? Vale, pimba Ojalá la verdad Ojalá la verdad Ojalá la verdad Fara así De fácil siempre Vale, no me ven Vale, no me ven Todo el día en el día Feeder no deja de ser Feeder para dedicarse a ser Feeder comedia Habrá traje de Feeder comedia Lo sabremos en el próximo capítulo Vale Hay que asegurarme Donde están siempre las cosas A ver Lo suyo sería ir primero A esa torre Que es la más alta Para no tener problemas Ojo al balanceo Bombita A mí mí Vale, aquí solo Ah, no, no, no Aquí hay dos Aquí hay dos, tío Este lo podemos pillar Por aquí, ¿no? Bombísima Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien Cómo lo estamos haciendo hoy Siempre hay que meter el saltito ¿Por qué? No lo sé Pero siempre hay que meterlo ¿Lo veis? Si no, no me deja pillarlo Bien, 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 bien Otra zona despejada Cómo me gusta despejar Zonas de under rounds I run Me gusta el nombre, tío Tiene gancho Vale, quedan dos sitios Vale, vamos ahora por este ¿Por qué? Bueno, porque sí Vale, aquí ni peña No, no, no ¿Cómo? Están hablando de Tinker Y están hablando De que es desorganizada Traición al líder No, la verdad es que no El tío ese que ha dicho Si sobreviviremos Es el único que tiene razón Aquí solo hay insensatos Vale Oye, oye Vale Ahora ya no lo vino a nadie Pillamos a este Bien, 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 bien Tú, mira para allá Ostras, el salto que ha metido Vale, vale, vale Que no me vean Que ahí Parecía que me había visto Mira que salto Ahí mi madre Con el bicho El salto del tigre Pillamos a este Y ya nos queda uno Ostras, las zonas que nos están tocando De underground Son... Son larguitas, eh Hay bastante gente La verdad Y ya nos queda una Vale, nos queda esta zonita De aquí Vale, vamos a empezar Por esta zona Que es como la más alejada Y nos vamos acercando Poco a poco al reactor Así que bien Este es el primerito Vale Aquí tenemos a dos Oye, por favor Mira por otro lado ¿No? No, no, no Tú te callas Vale Por aquí Y ahora aquí Oye, píllalo 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 Bueno Poco el salto en la boca Nadie me ve Soy invisible Nah, es que soy invisible Vale, si aquí lo estás chetadísimo Pero se recarga bastante rápido, eh O sea, iba a decir lento Pero no, no Me he fijado y es bastante rápido Cuidado con el de la espadita, eh Cuidado con el de la espadita Que en el vídeo anterior vimos que lo de la espadita No, en este vídeo no O sea, ahí ya tengo un rayamiento Y mira que solo he grabado un vídeo seguido Mira, tiramos esto Nunca soy de tirar cosas Pero bueno Pillamos esto Pillamos a este Y si podemos pillar este Para hacer una colección aquí No Mira, mira Qué bomba, tío Los planos de este juego Me encantan ¿Cómo se mueven los barrotes, no? Bueno, hay uno entrecruzado ahí Pero bueno Ahora sí Vale L1 cuadrado Pues no hay que hacer cosas Bien Vaya No Terrible Vale, bien Por aquí no hay nada ¿Y si le dices a Finn Que eres Spiderman? Finn No solo te mentí En lo de unirme a tu club Además estoy intentando pararte los pies Eh Habría que trabajar un poco en las formas Ya no hay más gente, ¿no? No Aquí tiene una pinta de ver Peñita Ahora Que flipa Para Está más grande, ¿eh? Que la anterior Hombre, no Dime tú Vale ¿Esto qué es? Vale Y ahora Esto Vale Aquí pulsando Esto, ¿no? No Me da A mí que aquí va A ver peleas Y te digo por qué Porque si hay Zonas azules Por eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, bien Vale Y ahora tengo que hacer esto Lo estaba mirando Pero no lo estaba echando cuenta Ahora sí Ya está cargadísimo ¿Eh? ¿Tengo que meter un puñetazo? Sí ¿Esto qué es? Espérame Mira, tiene una foto de Fiederman Detrás de Tinker ¿Esto qué es? Ah, bueno Sin más, no ¿Ese será salto? ¿Puede ser? Sí Igual no queda Este Que tiene que ser Supongo Eso Para acá Y esto Para acá Bien, bien Bien Bombísima ¿Vale? Ya Bomba Y aquí Tiene que estar Newform ¿No? Me da a mí Que aquí va a haber pelea Está inyectando energía En el Newform Y lo está desestabilizando Como mi veneno Fue lo que hizo explotar el puente Entonces ¿Qué? ¿Pretende volar el cine? No, hombre, no El cine no El cine no Ah, pues no El cine no Ah Viene la peña ¿No? No Ojalá que no venga gente No tengo ganas de pelear Pilla el Newform Nos vamos Bien fresco No puede ser No puede ser Vale, pues Creo que lo vamos a dejar Aquí por hoy Porque Esto tiene pinta De que va a ser Bastante largo La verdad Así que nos vemos En el siguiente vídeo Porque no quiero que quede Bastante largo Así que Nos vemos mañana Ah Bueno Dejamos a mirar a Ganky ¿No? Ahora sí Nos vemos mañana Adiós